Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy vamos a hablar de una herramienta que te permitirá atender a tus clientes las 24 horas del día. El chatbot de Facebook. Si tu empresa tiene una página de Facebook o un sitio web, es posible que los usuarios puedan encontrarte y hacerte preguntas. Por lo general, las preguntas serán sobre los productos que vendes o los servicios que ofreces. De este modo, es ideal proporcionar un servicio al cliente eficaz, respondiendo lo más rápido posible. Sin embargo, sin una herramienta que te ayude, puede ser bastante difícil atender todas las peticiones de información que haga los usuarios. Así, ofrecer un servicio de atención al cliente las 24 horas resulta especialmente complicado para un pequeño comercio, además de ser bastante caro. Para ello, el chatbot de Facebook te será de gran ayuda. ¿Qué es un chatbot? Un chatbot se compone de una ventana emergente que pregunta al usuario qué cuestión quiere resolver. Los chatbots pueden ir incluidos en nuestra página web si la tenemos, o en el caso del chatbot de Facebook, en la página de seguidores que estemos gestionando. Un bot como este es capaz de responder a preguntas frecuentes de forma automática, lo que te permite concentrarte en otras tareas. En lugar de interactuar con un solo usuario, un bot puede responder a muchas personas a la vez. Así, el asistente automático enviará mensajes personalizados, combinando texto, imágenes, vídeos e incluso emojis. En resumen, un chatbot de Facebook Messenger es un programa automatizado que interactúa con los usuarios proporcionándoles información relevante relacionada con nuestro negocio que nosotros previamente habremos configurado. De hecho, se calcula que podemos hacer que el bot de Facebook Messenger responda al 80% de las preguntas que hacen los clientes. Posteriormente, los empleados de soporte y atención al cliente deberán hablar con el 20% restante. Básicamente, estás subcontratando estas tareas a un bot automatizado que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En lugar de recibir innumerables solicitudes de asistencia con las mismas preguntas, ahora los clientes interactúan con un bot automatizado. Hay que tener en cuenta que a los usuarios en realidad no les importa hablar con una máquina, siempre que sus dudas se respondan correctamente. Ante cuestiones directas como ¿Cuál es el precio de este producto? o ¿Cuál es su horario de cierre? Una respuesta simple, clara y rápida es fundamental y fácil de ofrecer. La mayoría de los bots se rigen por reglas específicas, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los chatbots funcionan mejor cuantas más reglas tengan que seguir. Así, al configurar nuestro chatbot en Facebook, tendremos que crear una serie de reglas según las preguntas que queramos que se respondan. Una vez configuradas las preguntas y respuestas, el bot tratará de averiguar si la pregunta realizada por el usuario se corresponde con alguna de las respuestas que hemos configurado. Igualmente, el chatbot de Messenger es capaz de extraer la información de nuestra página de Facebook y ofrecer respuestas sin necesidad de que las hayamos configurado. Por tanto, un bot de Facebook Messenger sigue un flujo continuo de reglas predeterminadas que dictan el hilo de la conversación. Así, para que el chatbot sea capaz de responder las preguntas de los usuarios, es importante que anticipemos todas las dudas que le pueden surgir a estos. Cuantas más experiencias tengamos en cuenta, más respuestas será capaz de dar el chatbot. Además, debemos tener presente que también podemos enseñar al bot a recordar a los diferentes usuarios con los que interactúe. De este modo, nuestra atención al cliente mejorará muchísimo al transmitir una atención personalizada, siendo esta última el siguiente paso a dar si el chatbot no consigue resolver la cuestión planteada por el cliente o queremos ampliar información. Estos han sido algunos conceptos sobre el funcionamiento del chatbot de Facebook como herramienta de atención al cliente. Nos vemos en el siguiente recurso. Obtén feedback de tus clientes mediante cuestionarios de satisfacción con Google Forms.